Ahí está. ¿Ves este huequito? Ahí vas a introducir presión. Esto sale y entra presión. Luego vas a llevar la punta del hilo de abajo hacia arriba por este orificio, ¿ves? Por ese orejito. Quiero que vaya viendo que luego yo lo llevo por las dos arandelas. Y siempre la punta del hilo lo mantengo hacia adelante, en ningún momento estoy enrollado. Lo damos vuelta, lo giramos y acá hay una abertura para ese pico de loro, gancho de camisa. Lo vamos a hacer pasar. Hay dos formas, pero una de las formas principales es hacerlo pasar por encima de la aguja del hilo. Y bien, ahora, con uno de mis dedos cualquiera sea, lo voy a presionar el hilito y lo voy a llevar hacia la parte de adelante. Ya queda embosalado. Una vez que queda embosalado, lo único que voy a hacer, linda, es colocarle a la aguja. Para insertar, voy a hacer, es esto. El enhebrador siempre va a ir de afuera hacia adentro que me quede. La lata para afuera, el ojo del enhebrador hacia adentro. Vamos a pasar entonces el hilo por el ojo del enhebrador. Y ahí es. No lleva pila, no lleva batería. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantar la solapa de aluminio. ¿Ves unas muelitas? Eso te permite coser, costurear, bordar. ¿Sí? Ahí está. Levantamos, introduzco la prenda que yo deseo coser, costurear y bordar y solamente agarro presión. La máquina sola se encarga de trabajar. Por la parte de arriba va a hacer puntadas, pero por la parte de adentro se termina haciendo punto cadena. ¿Sí? Es una maravilla trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!